El presidente de la República, Otto Pérez, anunció la destitución del director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Carlos Estrada, porque autorizó una actividad de moto enduro en las instalaciones del lugar. El ministro de Cultura, Carlos Batzin, aseguró que interpondrá una denuncia en contra de Estrada, el coordinador de eventos de la comuna capitalina, Carlos Maldonado, y la empresa que organizó la actividad por daños al patrimonio cultural de la nación. La viceministra de la cartera, Rosa Chang, dijo que hasta el momento no se cuenta con un consolidado de los daños totales al Teatro Nacional. La comuna capitalina admitió haber cometido errores y se comprometió a reparar los daños lo más pronto posible.